¿Cómo estás? Yo soy Pablo Rosales y esto es 3 cada día un break para alimentar tu fe. Te invito a que veamos lo que la Biblia nos dice hoy en Isaías capítulo 44 versos del 12 al 20. Miren lo que hace el herrero. Calienta el metal en el fuego, lo moldea a golpe de martillo y lo trabaja con su fuerte brazo. Pero si el herrero no se alimenta ni bebe agua, se cansa y pierde todas sus fuerzas. O fíjense en el escultor. Toma las medidas con su regla, hace un dibujo con el lápiz y el compás. Luego hace una estatua que se parece a un ser humano y coloca en un templo esa estatua sin vida. Hay otros que plantan cedros y la lluvia los hace crecer. Si prefieren cipreses o robles, los cultivan en el bosque hasta que están bien crecidos. Luego se llevan unas ramas de los árboles para hacer fuego y calentarse, o para cocer el pan. Pero también usan otros pedazos de árbol para hacer la estatua de un dios y se arrodillan para adorarla. También hay quienes encienden fuego con la mitad de la madera, asan la carne, se comen el asado y se sienten satisfechos. Además, se calientan junto al fuego y dicen, ¡qué bien se está aquí! Ya estamos entrando en calor. Y con el resto de la madera, hacen la estatua de un dios. Se arrodillan ante ella para adorarla y le dirigen esta oración, ¡sálvanos! Pues tú eres nuestro dios. Esa gente no entiende nada. Están tan confundidos y cegados que no pueden comprender nada. Les falta inteligencia para entender y poder decir, si la mitad de la madera la usamos para hacer el fuego, asar la carne y cocer el pan, lo que estamos adorando no es más que un simple trozo de madera. Esa gente se deja engañar por ideas falsas y no es capaz de entender que lo que tiene en sus manos es pura mentira. La idolatría es un tema delicado y vamos a tratar de llevarlo con respeto, pero con fuerza también. El mismo pasaje que hemos leído nos muestra que a la idolatría hay que señalarla con fuerza. Antes de seguir, quiero pedirte que leas el capítulo completo para que puedas tener mayor referencia del tema. Ahora, ya no todos los ídolos son de madera o de metal, pero aún hay ídolos que no se ven. Hasta hay ídolos virtuales. Cualquier cosa creada por un ser humano y que ocupa el lugar de Dios es básicamente un ídolo. Dios no acepta que ni siquiera de Él mismo hagamos imágenes para adorarlas. Él es espíritu y debemos adorarlo por fe, confiando que está allí aunque no lo vemos. La idolatría no es nada nuevo. Ha sido parte de la mala conducta de la humanidad desde los primeros siglos. La practicaron los israelitas con duras consecuencias y hasta el día de hoy no ha desaparecido. ¿Por qué Dios permite esto? Te preguntarás. Sencillamente porque nos ha dado libertad de elegir nuestra conducta. Ha señalado claramente que le ofende que fabriquemos o que adoremos ídolos, así como lo que va a pasarles a los que los hacen. Tú y yo escogemos lo que queremos hacer. Ahora que tienes más conocimiento de lo que Dios espera de ti, haz un compromiso de no apartar tus ojos del único Dios e irte tras los ídolos. Toma la mejor decisión. Te lo recomienda tres cada día. Un break para alimentar tu fe. ¡Gracias!